Ese vaso, les aseguro que es bastante bueno porque si un chino se fue de la partida es porque es bastante bueno, ok? Así que... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy ha salido el último desafío de los campeones y es el desafío del caballero dorado En este caso yo les traigo los mejores 3 mazos para que ustedes se lo puedan pasar fácil, rápido y a la primera El primer mazo si es el que yo voy a usar y es con el que yo voy a jugar es este mazo de acá de puercos con zapis y de reclutas reales Los otros dos que la verdad también están bastante buenos pero como que a mí el que más me gusta y el que más me siento cómodo es el de puercos Pero también tenemos este otro de ciclado rápido 2.9 que pues creo que es el más popular y es el que supuestamente más se tiene que ver Porque es el más popular, ok? O sea yo vi en la página de Royal App y tiene un porcentaje de 5.1 de uso Así que pues es bastante, ok? Así que tenemos este mazo de acá y el otro mazo es este mazo de acá Es uno de pecariete en lugar que de poner bandida pusieron al caballero este Así que la verdad pues no me parece tampoco tan mal mazo Así que eso lo dejo a ustedes, a su criterio con cual ustedes se sienten más cómodos En mi caso ya les dije que me siento más cómodo jugando con el de puercos Así que con ese mazo vamos a jugar el día de hoy Así que vamos a darle unas cuantas partidas, bueno exactamente tres Y a ver cómo nos va, obviamente esperamos ganar Así que bueno, llegado a ese punto no olviden suscribirse a este canal Dejar su like y compartir el video con todos sus amigos Usted me va a decirles que, bueno agradecerles mejor dicho por el video de ayer Que tuvo bastante apoyo, el de cómo instalar Clash Mini La verdad pues sí, bueno, 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 ojito Ojito, aquí tenemos un copión gente Aquí tenemos un copión, vamos a ver si le podemos pegar al... Ah sí, qué buenísima, bueno, 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 ojito, ojito Es que el caballero está, el caballero está bastante roto mucho El caballero está bastante roto, ok, ok Bueno, ya ni siquiera me dejaron agradecerle Así que bueno, aprovecho otra vez para agradecerles a todos ustedes Mucha por el apoyo del video de ayer Desde cómo instalar Clash Mini Porque mucha gente como que le gustó ese video Así que pues buena onda Así que bueno, 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 bueno Este tiene un mazo de bola de fuego Bait Ok, porque tiene la Mother Witch Tiene los puercos, tiene el arquero Así que yo creo que la mejor opción para gastarle la bola Sería para los puercos, ok Porque algo para defender lo que serían los puercos Es que no tengo mucha, ok Entonces yo creo que sería la mejor opción Usar la bola para los puercos, ok Ok, ok, ahí estamos Perfecto para ese arquero Pues me la apaño bastante bien Y bueno, de momento vamos bien Vamos ganando en daño Dos mil cien y bueno aquí Nada más un tronquito Aquí uno de estos Y ya está Tampoco hay que hacer acá maravillas para defender Unos cuantos apis y ya está Eso tiene que pegar Bueno, no pega pero Que casaca de milagro Así que bueno, vamos a meter acá Nuestra Nuestra cajita Así cuando haga la habilidad Pues no se vaya tanto Bien, vamos a empezar con reclutas Desde atrás del todo Porque este mazo así es gente Este mazo hay que jugarlo Un poco pasivo Luego ya cuando Bueno, voy a empezar tirando aquí La máquina voladora Ok, luego vamos a tirar Los puercos acá Un poco separados gente Ahí estamos Y a ver con qué lo defiende Porque no ha tirado nada A ver, el chino este Ay, el chino se ha rendido Ay, que empezamos reviendo la partida Porque el chinardo este Se nos ha rendido Ha dicho no, ¿sabes qué? Tu mazo es muy bueno para mí Y yo me retiro Así que ese mazo Les aseguro que es bastante bueno Porque si un chino se fue de la partida Es porque es bastante bueno Ok, así que Bueno, primera partida Sin ningún tipo de problemas Tres coronas Que nos sirven bastante Para terminar el paso royal Lo antes posible Y vamos a darle aquí en ok Y vamos a darle la siguiente partida Y aparte nos dan ¿Cuánto oro? Bueno, dos mil de oro No es mucho Pero es algo, ¿no? Así que, ok, siguiente partidita Vamos a ver Nos sube contra Egal Magal Bueno, pues Compañero Del clan Inmortal Vamos a ver con qué nos viene Que no es una mala idea Empezar con puercos de una Para ver qué tiene El rival Podemos sufrir Podemos sufrir con mazos de Mega caballeros, ¿ok? Por el hecho de que Pues obviamente Tenemos dos puercos, ¿no? Pero Bueno, vamos a hacer esto acá A ver cómo nos sale Ah, bueno Que la bola de fuego Le pegamos al monta Pero no le pegamos Al caballero Bueno Y por qué El monta ese Pegó como unos cinco golpes Es que No se lo cree nadie Vamos a tratar de darle Igualmente esto acá Porque así le seguimos Metiendo presión Ahí estamos No podía defender Por ambas líneas Así que El caballero ese Va a pegar unos cuantos Que pega bastante mucho También decirles El caballero ese Pega bastante Vean Un caballero Defendiéndolo con una mosquetera Le dejó la torre A mil seiscientos Veintiocho Así que No pega poquito Mucho la verdad What? Bueno, 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 bueno Lo bueno que es Por la torre Que más tenía Llena de vida Así que pues Tampoco estamos tan mal Ok No me esperaba yo Estos bárbaros allí En toda la cara La verdad Así que Bueno, bueno, bueno Si ustedes no tienen Alguna Bueno, no es que no tengan Alguna carta O no quieren usar Alguna carta Pues Pueden Cambiarla Tranquilamente Los reclutas Por el Mega caballero Ok Si quieren Ok El man ahí Usó la habilidad Del caballero Que no le sirve De mucho Olo, casi matamos Al wizard ese Casi matamos Al wizard ese Yo le voy a traer Por acá Puercos Porque Porque sí Ok Creo que sería Una buena jugada Ahí estamos Y preparamos Es que no puedo Preparar acá Bueno, aquí sí que puedo Tirar la bola de fuego Preparamos esto acá Gente No, la mosquetera No queda en rango Bueno Aquí tenemos que tirar esto Para que el montapuerco Si se no pegue Porque si no Si pega mucho Ok Así que bueno Vamos a empezar otra vez Con los apis Por este lado Y este Ok Valkyria por allí No pasa nada Voy a tener esto Por acá Inclusive La máquina voladora Para que Pues no No haga mucho Mucho daño Ese wizard Igualmente Por acá Un tronquis Para que ese wizard No pegue mucho Porque está pegando Demasiado La verdad Ok También si ustedes Quieren jugar Juego con eso Pues es un Moso de bola De juego Bait Ok La verdad Que está bastante 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 Bueno Me molestó más El otro La verdad El de El de puercos El de ese chinito Pero bueno Es que rayo El rayo nadie se lo espera La verdad El rayo nadie se lo espera Entonces cuando te lo sueltan Ahí de la nada Eso si te Si te frustra un poco Ok Si como no Estoy contra Enoch No se que Y bueno Empezó ya con la emotiza Vamos a hacer el encierro Porque a mi la verdad Eso si me desespera un poco Que me se invade Hacer emotes Ah bueno Para saber Ah bueno Para saber Un golpe si que va a dar No Es que El mortero ese Que cazaquero Que siempre pega Lo bueno Que La máquina Vamos a ver Gasoy mortero Gasoy cazador Que bueno Este Ok Vamos a tenerle por acá Los zapis A ver A ver Tiene mortero Tiene choza de bárbaros Para la siguiente choza Un bolito de fuego Que viene en breves Viene en breves No Me Me emocioné La tiré muy antes Uff Es que si Los bárbaros salen Muy despacio Ok voy a ponerle acá Bueno no voy a tirarle nada Bueno si Yo iba a decir No voy a tirar nada Pero mejor si Es que me quería guardar La caja para el mortero Pero mejor no Vamos a gastarla Y vamos a Uy bueno Fresca solpana Aquí tenemos esto Vamos a ver Queda vivito y coleando Activamos la habilidad Por si nos irá al pandilla O algo extraño Ah bueno Para saber Uy 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 Olo 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 Ese mini peca No dieron nada El forzudo Está pegando Eso es torre El cazador Que no se las apañó También Y bueno Y eso que todavía No hemos usado Los reclutas Que vamos a usarlos En esta ocasión Acá Así se despista El mortero Para la otra línea A ver Tendría que Despistarse Mucha Ok O pegarle a los apis Bien 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 No es que si está Si está bastante chetado Ese campeón Mucha Normal que no le hayan Hecho ningún cambio Porque si está Si está potente Está fino señores Está fino Mini peca Bueno El mini peca Sé que lo tiró Muy tarde Así que vamos a tener Por acá el tronquito Y unos apis Para que ese mini peca No llegue a la torre Bueno si caen los apis hoy Sería mejor Porque por un momento Vi la luz Dije A ver Si los apis no caen hoy Si eso va a ser torre A tirarle esto por acá Porque así Por si nos tira mortero Pues La bola de fuego Ahora si Ah Que aparte Trae rayo Ah Voy a ponerle ahorita Los emotes A falta de 25 segundos Y voy a hacerle emotes Porque trae rayo El guarro Ahora Ahora no se hace emotes Va Ahora no se hace emotes Va Amigo Ah Bueno Brother Ah Y los emotes Que Y los emotes Que Y los emotes Que Y los emotes Que Bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando Este video Espero que les haya gustado La verdad que este mazo Es bastante bueno Como les digo Les dejo también Nosotros dos mazos Y por si no lo vieron Al principio Pues se los dejo acá Solo déjenme reclamar Mi oro Pues Esos son los otros dos Que yo también les recomiendo Bastante Este de peca Ariete Y este de ciclado rápido De minero Con el caballero Este que también está Bastante bueno Como les digo Estaba top en ladder Al momento que estoy grabando Este video Así que pues Se los dejo Para que los puedan checar Y si quieren Pues pueden Pueden verlos allí No sé qué Bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda Sugerencia y comentario Pueden dejármelo acá abajito Que yo siempre los leo Y nos vemos como siempre En un próximo video Chao Adiós Chau